Son tres sentimientos, rumores entre vientos ¿De qué vas a ese centro? Iré a ver si te encuentro Nos vemos por la noche, en la cámara de faltas Y entre ruido y derroche te diré en voz alta Y pierdes tu tiempo, en este lugar Ahogas lamentos, en tragos y aceptación social No hay nada para ti o para mí aquí ¿Quién nos extrañaría? Con tu boca y la mía Animemos los días Y pierdes tu tiempo, en este lugar Ahogas lamentos, en tragos y aceptación social Vente conmigo, con cuál es tu amar De aquel falso abrigo Vámonos, no regresemos jamás Con ellos no tenemos que sincronizar A nuestro ritmo Vamos a bailar Música Perdamos tiempo, en otro lugar Si tú y yo nos tenemos No necesitamos a nadie más Música 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 Música